¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, ya para dar cierre a este capítulo del lamentable caso de Paola Andrea Un caso en el cual se vieron envueltos dos raperos mexicanos, quienes son Lyrico One y Menace WP Dos raperos que son de allá de Tijuana Este, déjenme les aclaro, ¿no? Ya salió la información de los padres de la persona que ya se encuentra detenida, la cual supuestamente es el responsable, el autor de lo que le sucedió a esta muchacha, ¿no? Entonces, ya salieron a decir los mismos padres que las acusaciones que hicieron en nombre de su hijo son falsas, no son reales Les voy a poner aquí el video a continuación para que ustedes ya se queden tranquilos y vean la realidad de que ni Lyrico One ni Menace WP tienen algo que ver Sin embargo, ustedes saben cómo son las redes, si una persona publica y dice fue fulano, hay mucha gente que se lo cree, otra gente que no, pero así son las redes, ¿no? Yo por eso siempre trato de darles aquí la información como es y si puedo desmentirles algo, yo se los desmiento Pero sin más, primero veamos lo que dijeron los padres del chofer del Didi Una publicación que supuestamente hizo mi hijo, si mi hijo está detenido Nos decía que era puro falso eso de las acusaciones a los raperos Dicen que están acusando supuestamente en una publicación, mi hijo está culpando a otra gente Siendo cuando él no tiene comunicación en la red social y está detenido Esta publicación está de salir, no sé si ahora o ayer, y mi hijo está detenido ¿cuántos días? Como ustedes vieron, el señor ya está aclarando que su hijo no tiene nada que ver Ahí hay otro video también, no lo encontré, pero yo lo vi Sobre que está el papá y la mamá hablando del mismo tema Y la mamá igual también dice que es mentira, que ellos no tienen absolutamente nada que ver Porque las mismas publicaciones que yo les traje aquí al inicio Decía también que era la mamá en el Facebook del nombre del chavo, ¿no? Del chofer del Didi Entonces ya con esto queda comprobado que ni Lyrico One y ni Mena CWP tuvieron algo que ver Ahora pasemos a las supuestas pruebas, ¿no? Porque Lyrico One tuvo que tumbar una canción Donde la canción pues está, es un tema fuerte, ¿no? La canción está psicodélica La neta, la canción está ahí en pasada de lanza Ustedes tienen su opinión, cada quien, ¿verdad? Yo la verdad, se me hace una buena canción Nada más tomándola como canción Sin embargo el contenido de la canción Pues es algo, es una realidad, ¿no? Es algo que pasa en México y está pasando muy seguido Y pues no está chido comparar la canción Con los hechos que pasan realmente Porque pues si está cañón o no, si está feo Ya que la canción pues habla de desvivir mujeres, ¿no? De, ay es que no puedo decir las palabras al cual Pero habla de desvivir mujeres Habla de tomarlas a la fuerza Ustedes saben a lo que me refiero Habla también de, de hacerlo muy seguido O sea, hacer algo serial Y pues está, está fuerte el tema de la canción, ¿no? Yo la verdad, esta es la canción Yo la verdad, pues entiendo a Lerio Cuman El por qué tomó la decisión de tumbar esta canción Porque hay que ver el panorama completo, ¿no? Te están acusando de desvivir una persona, a una mujer Y tú hace no mucho estrenaste una canción Que habla sobre ese tema, ¿no? Pero no habla en conciencia Habla de que te gusta hacerlo Entonces se entiende perfecto que este vato Lo que hizo fue borrarla ¿Por qué? Porque puede ser utilizado en tu contra Que es lo que intentaron hacer Yo aquí tengo la canción que él borró Y pues la canción Pues está tacañón, ¿verdad? No la quiero poner aquí Para no tener problemas de copyright Pero la canción se llama Acá abajo en los comentarios Les voy a dejar un link Donde pueden ir a escucharla completa Si ustedes quieren Pero bueno Nada más quiere dejar en claro todo eso, ¿no? Y pues sin más que añadir Nos vemos en un próximo video Saludos, banda